Quiero ser Un puerto en el mar Ser ese compás Que te devuelve el mundo Quiero ser Un lugar de paz Y no dejar jamás Que se te acabe el mundo Amigo, amigo No hay nada que temer Estoy contigo Y después De la oscuridad Esperando está Un nuevo día Cantaré Cantarás Y esa luz Que se unirá El descender Brillará Como un sol Que ilumina El mundo El putero Nada de ellos Somos más Y si a fin Buscamos la mano Siempre amar Un lugar Para todo ser humano Junto a ti Quiero caminar Compartir el pan La peda y la salsa Descubrir Descubrir Que en el corazón Siempre hay un rincón Que no olvidó la infancia A mí Amigo 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 Hay tanto por hacer Cuenta conmigo Cantaré Cantarás Y esa luz Al final Del sentero Brillará Como un sol Que ilumina El mundo Entero Cada vez Somos más Y si a fin Nos damos la mano Siempre habrá Un lugar Para todo ser humano Ya quisiera beber Poder Y adorar Y cambiar Tu destino Te daré Cuanto puedo dar Solo se ganjar Y para ti es mi canto Y mi voz Junto a las demás Que la inmensidad Está escuchando Cantaré Cantarás Esa luz Al final Del sentero Brillará Como un sol Que ilumina El mundo Entero Cada vez Somos más Y si a fin Nos damos la mano Siempre habrá Un lugar Para todo ser humano Corre As we SAP I can't see It would see It would see And a song Will bring us together again And our hopes And our prayers ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!